No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amale su mirar, yo te amé Como mi casa más me imaginé ¿Cuántos cuentan las camisetas? ¿Cuántos cuentan las camisetas? 10 soles, todo de cualquier tamaño ¿El finche de Lauris? ¿Cuánto queda hoy en Lauris? ¿Cuánto queda hoy en Lauris? Panarena Sol ¿Día de la Alianza? ¿Cuánto queda hoy en Lauris? 2-0 2-0 La tirada de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Del amor Y entre un te quiero y te quiero Y que el día de hoy no vuelve más Que el día de hoy son Estructivo de eso Todavía no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Atención de alegría El día de hoy en que el día soy Y que el día de hoy no vuelve más Eso se fij edería ¡Aquí me empujaron! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cecho, checho! ¡Cecho, checho! ¡Cecho! ¡Cecho, checho! ¡Cecho, checho! ¡Cecho, checho! ¡Cecho, checho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!